muy buenos días amigos de youtube en esta ocasión estaremos pintando dos cardenales uno en tonalidades de rojo y el otro en tonalidades de cremas con grises vamos a comenzar a trabajar el fondo sin importar que tapemos algunos detalles del dibujo que está hecho pues son recuperables el fondo va a disimular nieve para esto vamos a utilizar los colores de blanco y negro para así mezclar grises para sacar grises y la mezcla la voy a hacer directamente en el lienzo no en la paleta voy a tirar diferentes tonalidades en pinceladas sueltas en cualquier dirección no me preocupa la dirección porque lo que quiero es que se vea como que hay diferentes distancias en la nieve también puedo intercalar como en este caso un poco de azul ultramarín en algunas partes esto también lo podemos hacer utilizando esponja también queda muy bonito si no deseamos utilizar el pincel como ya dije no importa si tomamos algunos detalles del dibujo pues son fáciles de recuperar es un dibujo muy sencillo luego que terminemos el fondo vamos a comenzar a trabajar las distintas ramas que tiene la pintura que va a tener la pintura las ramas las estoy haciendo con un pincel de celda semi dura plano en tonalidades negras este es simplemente el color base las ramas en sí van a tener tonalidades grises no importa si no quedan muy bien cubiertas porque ya vamos más adelante a retomarlas y trabajar muy bien en ellas las ramas van lo más suelta posible en distintas direcciones con distintas formas no tienen que quedar perfectas porque son naturales cuando se hace suelta se ven más naturales cuando el dibujo es más suelto la estoy haciendo en distintas direcciones este me estoy dejando llevar de una foto que tengo de google a mí me gusta mucho pintar siempre con una foto de referencia es más fácil para mí aunque no necesariamente voy a hacer las cosas idénticas como veo en la foto siempre es mi versión de lo que estoy viendo pero ayuda muchísimo tener esa referencia el dibujo fue hecho a mano alzada lo saqué haciendo dos gotas y de las gotas puede formé lo que es la cabeza y al otro pues pique una gota en diagonal y de ahí más o menos fui sacando la forma de la ave fue bastante sencillo hacerlo si tuve que hacer borrón pero al final quedé satisfecha con lo que conseguí y después que termine de hacer todas las ramas que en verdad deseen voy a comenzar a trabajar el ave de la derecha en este caso va a ser en esta vez va a tener tonalidad de rojo y naranja la base que escogí fue la de alizarin con negro no me importa en este momento la dirección porque pues simplemente un tono base eso sí voy a procurar no salir verdad de la línea y embarrar fuera del dibujo la cola también va a tener el mismo tono base y luego cuando esté trabajando como tal el plumaje si me va a preocupar la dirección que de las pinceladas en este momento no una vez termine esta ave puedo secarla con un secador de cabello o simplemente comenzar a trabajar el otro ave para darle oportunidad a que seque eso fue lo que hice pues el fondo de la siguiente ave los colores de fondo van a ser amarronados para esto utilice el sombra natural con negro para darle los diferentes tonalidades en la base recuerda esta base va a tener un plumaje encima no importa en este momento la dirección de las pinceladas porque no se va a ver la pinceladas que sí me preocupa es la de plumaje que es la que se ve si el pincel no corre recuerda siempre humectarlo pero es sacando los excesos de agua estoy utilizando pinturas acrílicas de la marca que utiliza el liquitex ahora cambio el pincel a uno de nilón redondo de celdas blandas estoy aplicando rojo y amarillo recuerda que cuando se mezcla el rojo y el amarillo van a salir los naranjas que es lo que estoy queriendo tener tonalidades rojas y naranjas en este ave en este momento estoy preocupándome de la dirección de la pinceladas son buscando siempre la figura del ave verdad para hacer el pechito son de arriba hacia abajo son cortas y son muy rápidas no las pienso mucho pero si estoy pendiente a la dirección de la pincelada este en estos momentos sigo intercalando diferentes colores estoy intercalando el rojo alizarín y blanco continuo con el amarillo y voy a ir añadiendo poco a poco el vermellón el vermellón que tengo es de la línea de montmartre y es un tono que sale en esa línea es como naranja es bastante naranja es muy bonito y lo estoy intercalando en esta pintura para hacer la variedad del plumaje en este momento estoy haciendo una línea fina verdad en la silueta del ave esa es un ala que apenas se ve y para esta utilice el alizarín con un poco de negro para hacer esa ala que apenas se asoma en la silueta del ave la colita de esta ave son medio como violetosa o algo así pues para ellas utilice el alizarín negro y un poquito de azul ultramarge la pincelada es vertical va a tener en la puntita voy a intercalar un poco de blanco y voy a pintar de afuera hacia arriba de abajo hacia arriba o de afuera hacia adentro antes de que seque porque quiero que se haga un degradé ahí va a ser blanco y luego vamos a estar intercalando unos tonos de negro para hacer las oscuridades en el plumaje el pico del ave lo estoy haciendo en vermellón con un poco de blanco es un naranja claro y también aprovecho para pintar el plumaje negro que tiene en parte de la cara y el pecho también ya añadí luces luego me doy espacio para mirarla vi que le hacía falta como una sombra en el plumaje lo que sería como del cuello y se lo añadí en negro siempre el pincel lo trato de poner derecho para que la pincelada sea con la punta del pincel para que no queden muy gruesas sino más bien finas es más fácil también trabajarlo así si lo trabajas de costado se te abre el pincel es más difícil ahora en esta ave para hacer el plumaje mezcle hice una pequeña mezcla de sombra natural con blanco va a salir con crema y una mezcla de vermellón con blanco bastante clarita que queda como un pitch bastante clarito y entonces también voy a estar intercalando blanco no no te digo que llevo un orden específico voy poniendo aquí y allá según voy viendo mi foto y voy dando brincos en el dibujo porque donde veo que se me empieza a mezclar la pintura si está todavía mojada la dejo sigo trabajando otro lado le doy chance un break a que vaya secando aunque sea un poco para luego continuar trabajando sigo las pinceladas bien sueltas no las pienso mucho bien ligerita bien suave la presión muy poca presión muy rápido y voy dando miraditas a mi foto y voy alejando un poco la vista para no estar muy sobre el lienzo para así ver que quiero que hace falta que debo añadir o donde me debo de tener verdad sigo intercalando los tonos blanco luego hasta los grises el gris que voy a utilizar va a ser un gris bastante claro no tan claro como el fondo verdad porque el fondo se ve más más tirando a blanco esos grises lo voy a intercalar de la misma manera corta las pinceladas muy rápida no se piensa mucho el mismo pincel muy bastante derecho por eso a veces la mano como que tapa porque estoy buscando la posición correcta para el pincel también intercalé un poco de negro en unas partes porque tiene como unas sombras en la foto pues yo se las intercalé la cara del ave de este específico en la cabecita es gris y el copete la moñita al final es que viene siendo naranja al igual que que la ala son gris y solamente tiene una pequeña porción de naranja sigo intercalando los colores de la misma manera pinceladas sueltas rápidas busco la dirección correcta del ala del plumaje no siempre va a ser horizontal y no siempre va a ser vertical y muchas veces es diagonal hay que buscar la dirección correcta la colita se va a trabajar igual que la otra en colores aquí si son horizontal perdóname vertical buscando la dirección correcta va a intercalar negro se va a intercalar unas rayitas grises porque este ave pues tiene gris no tiene mucho detalle en la colita la carita al igual que el otro pues y el parte del pecho es negro aquí lo voy detallando y luego pintando el ojito específicamente de este ave es un poco gris se va a dibujar ya mismo para eso voy a utilizar un pincel de detalles es un liner el piquito lo tiene más oscuro el naranja así que usé el vermellón puro alrededor del ojo hay unas plumitas que son bien claritas son blancas o gris bien claro puede ser cualquiera de los tonos yo opté por el blanco son bien pequeñas acá estoy detallando el ojito de este ave también ya lo había olvidado ya están casi listas luego miro si veo que le falta algo se lo añado si no continúo voy a tomar entonces las ramas en las ramas va a hacer tonos de grises puedo empezar directamente con blanco y ella se va a ir como manchando con la pintura o puedo hacer una mezcla de tonos de grises y voy a comenzar a hacer las manchas en la ramita las pinceladas aquí son más en toquecitos que arrastrando el pincel estoy utilizando el pincel plano otra vez con el que la dibujé en un principio de celda se midura comienzo a dar este manchado porque no es no va a quedar cubierta completamente es un manchado que tiene como si las ramitas estuvieran descascarillando no lo pienso mucho la mayor parte del tiempo toquecitos si necesitarse arrastrar el pincel se hace si necesito cambiar el pincel también se puede hacer siempre que utilizar el pincel que haga sentir a uno cómodo al momento y seguro al momento de las pinceladas vamos a tratar de trabajar rápido suelto para naturalidad en el trabajo luego que se terminen los detalles grises se van a añadir tonalidades blanco puro para dar luces y eso también como que levanta el detalle adquiere dimensión ya esto está casi listo ya falta menos y aquí está listo el trabajo se firma aquí está la 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 el la 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 Gracias.